A través de una contundente carta, el gobierno nacional rechazó dos hechos recientes que han ocurrido en el país y que trasgreden los derechos de las mujeres y afectan su dignidad. El primero de ellos hace referencia a la reciente producción musical titulada Perra del cantante J Balvin. En su video, el artista utiliza imágenes de mujeres y de personas afrodescendientes a quienes presenta con orejas de perro. Además, mientras camina, el cantante lleva a dos mujeres afrodescendientes amarradas con cadenas del cuello y arrastrándose por el piso como animales o esclavas. Según indicó la carta, la letra de la canción tiene directas y abiertas expresiones sexistas, racistas, machistas y misóginas que vulneran los derechos de las mujeres comparándolas con un animal que se debe dominar y maltratar con expresiones que no vale la pena repetir. Otro de los hechos hace referencia a lo reportado a través de redes sociales el pasado viernes en un sector del poblado en Medellín en donde una mujer en ropa interior se movilizaba por la carrera 35 y quien al parecer era llevada del cuello atada por una cadena o cuerda por parte de un hombre presuntamente extranjero que la exhibía por todo el sector como si se tratara de un objeto, un animal o una esclava. Según reportes de prensa y redes sociales, la policía metropolitana del Valle de Aburrá le impuso a la mujer una multa de policía por realizar exhibicionismo o actos sexuales en lugares públicos, mientras el hombre no fue multado. Sumado a ello, al parecer el extranjero es un entrenador personal y creador de contenidos en redes sociales, por lo que las autoridades presumen que el material sería usado en las mismas. Tanto la vicepresidencia como la consejería presidencial en el marco de la estrategia Mujeres Libres de Violencias invitaron a las autoridades competentes, a los gremios y empresas privadas para trabajar articuladamente en un plan de respuesta a la situación identificada.